3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo, ¿qué os parece si comentamos Hola, Adiós y Todo lo que Pasó? De los productores de la saga a todos los chicos de los que me enamoré, llega Hola, Adiós y Todo lo que Pasó. La ópera prima del director Michael Lewin. Anteriormente dirigió el séptimo episodio de la tercera temporada de la serie de Netflix Love y fue asistente de Jude Apatow en Los Amos de la Noticia. Como productor también hizo y de repente tú y el rey del barrio. Los guionistas son Ben York Jones, creador de Todo es una mierda y Amy Reed, de Diarios de una futura presidenta. Juntos adaptan la novela homónima de Jennifer E. Smith. La actriz protagonista es Talia Ryder, solo había hecho 3 películas antes. Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre, Website Story y Maestra. Y el actor principal es Jordan Fisher, quien tiene una carrera más extensa. Últimamente hizo A Todos los Chicos 2 o la serie de Flash. Claire y Aidan, después de hacer un pacto para romper su relación antes de irse a la universidad, se encuentran volviendo sobre los pasos de su historia juntos en su última noche como pareja. Hola, Adiós y Todo lo que Pasó es una de la media romántica, encantadora, sencilla y entretenida acerca de la fuerza imparable del amor. La película me ha gustado mucho por muchos motivos. Talia Ryder y Jordan Fisher entregan maravillosas actuaciones. Claire y Aidan son inteligentes y atractivos y comparten una química fantástica. Los personajes secundarios, Estela, Steve, también tienen un arco narrativo. El ritmo de la película es magnífico, se pasan volando los menos de 90 minutos que tiene de metraje. Temáticas como el miedo al amor a distancia, el apasionado y confuso amor adolescente o el crucial paso del instituto a la universidad reciben un buen tratamiento. La estética es realmente atractiva. La banda sonora es ideal, habiendo sido creada originalmente para la película. Aunque encontramos también canciones como Sweet and Sound de los Beatles. Y acaba capturando, expresando, transmitiendo sus emociones. Lo cual es absolutamente necesario. Quizá estoy siendo más optimista de lo que debería, más positivo de lo que debería. Pero es que me alegro de haber disfrutado esta película porque hacía semanas que no disfrutaba con nada de Netflix. Dejando a un lado claro Stranger Things y Peaky Blinders, cuyas últimas temporadas son espectaculares. Y para terminar, quiero contaros la historia real que se esconde detrás de esta película. Y es que en declaraciones a J-14, el protagonista Jordan Fisher revela que él mismo tuvo que experimentar el amor a distancia durante 3 años con su actual esposa, Ellie Fisher. El joven actor cuenta Cuando empezamos a salir, pasamos los primeros 3 años de nuestra relación a larga distancia. Y eso fue duro. Fue un poco diferente, por supuesto, porque tuvimos la suerte de tener los medios para poder vernos con bastante regularidad. Pero aún así, cuando no eres parte del día a día de alguien, es difícil. Es difícil sentirse conectado y que la relación se sienta realmente arraigada. Y establecida de esa manera. Puedo verlo especialmente desde la perspectiva de Aidan. Jordan Fisher y Aidan están realmente conectados en Hola a Dios y Todo lo que pasó. Afortunadamente, para Jordan Fisher todo salió de maravilla. Y para descubrir si Aidan también tendréis que ver la película.